El tema al complejo penitenciario Bio Bio de Concepción ingresó el ex CNI, el ex agente Luis Andaur Leiva condenado esto en el caso Operación Alfa Carbón, plan que en el año 1984 ejecutó a siete miembros del MIR en el sur de nuestro país. Luis Andaur es uno de los 15 responsables de los homicidios, era y era el que faltaba por notificar de esta sentencia y estaba con orden de detención desde hace aproximadamente un mes, siendo encontrado finalmente en Viña del Mar, según lo confirmó Patricia Zalaquet, viuda de Nelson Herrera, asesinado en el episodio en Vega Monumental. Fue detenido en su casa, en Viña del Mar, Luis Andaur Leiva, agente de la CNI que asesinó a Nelson Herrera en el marco de la Operación Alfa Carbón. El 4 de marzo el ministro Aldana dictó orden de apresamiento, cuestión que no se había concretado. Nosotros los familiares hicimos una carta que fue entregada a distintas autoridades, partiendo por el presidente Boric. El personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones lo trasladó de inmediato hasta Concepción, siendo notificado en la Corte de Apelaciones de la Pena, que de 10 años de cárcel y también del cumplimiento que deberá realizar en el penal Biodío, lo que fue destacado por el abogado querillante, en este caso, Patricio Robles. En torno a la detención de Andaur, la celebramos, nos parece que dice bien que la policía finalmente haya podido ejecutar la orden contenida en la sentencia y esperamos prontamente el mismo resultado referente a Fernández Mitchell. Se refiere el abogado al oficial en retiro de carabineros Alberto Fernández Mitchell, condenado a presidio perpetuo por la matanza de Lajazan Rosendo en el año 1973, quien es buscado en Iquique para la notificación del fallo y también para su ingreso hacia una cárcel. Con esta información hacemos una pausa y ya volvemos.